Hola mi gente, vamos a estar preparando unos deliciosos camarones entomatados, esto es todo lo que voy a estar necesitando. Yo aquí tengo los camarones ya limpios y sin la línea negra, solamente los voy a condimentar con un poquito de pimienta y paprika y reservamos. En un sartén vamos a poner una cucharita de mantequilla y le vamos a poner unas gotitas de aceite para que no se queme. Y aquí mismo vamos a poner a dorar la cebolla con el acito. Aquí la cebolla ya está cristalizada, ahora le voy a poner dos varitas de apio y un jalapeño grande. Aquí lo vamos a dejar por unos 30 segundos. Ahora vamos a poner tres tomates picaditos y una tacita de agua. Tapamos y dejamos que todo esto se coza. Ahora todo lo que guisamos lo puse aquí en el vaso de la licuadora y le voy a estar poniendo media tacita de puré de tomate y lo llevamos a moler. En un sartén con un poco de aceite caliente vamos a sofreír los camarones. Aquí los vamos a freír por unos dos minutos porque si los dejan mucho tiempo se pueden hacer duros. Mis camarones ya están listos, ahora le vamos a poner la salsita que hicimos. Y también le voy a estar poniendo un poquito de cilantro y le checan la sal, la tapan y lo dejan hervir. Y gente esta receta ya está lista, huele delicioso. Miren los camarones, yo los voy a acompañar con un poquito de arroz blanco con elote. Es una delicia. Háganla mi gente. Saben deliciosos. Miren. Y huelen deliciosos. Miren. 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 Miren.